El Sentimiento Oye mi canción, que compuse para ti Es por lo mucho que te quiero, la hice solo para ti Y sin embargo, yo sé que a mí me quieres Lo has demostrado tantas veces, tan orgulloso estoy de ti Oye mi canción, que compuse para ti El Sentimiento Hecho Cumple Lo que tú más quieres, yo te lo entrego solo a ti Y viviré, porque eres mi única ilusión A Dios le pido, me comprendas Para seguir con nuestro amor Caime ha llegas y yo A Dios le pido, me comprendas A Dios le pido, me comprendas